Finalmente caras familiares Mantén la boca cerrada No se te permite hablar Déjenme adivinar Esta es la parte donde Me interrogan No estamos aquí para hacer preguntas Afton No No somos como esa estúpida agencia No saben con quién se enfrentan. No. Estamos aquí para matarte. Y terminar con esto. De una vez por todas. ¡Esa ya la escuché! ¡Cisio! ¡No me estás sacando, Leticia! Nos causaste todo este dolor y muerte. Así que pensamos en devolverte el favor. ¡Aren! Morir es muy bueno para él. Pero morir... ...es exactamente lo que quiere. ¿No es así, señor Afton? Eso no es morir. Pero es exactamente lo que mereces. Si lo dejamos vivir, no habrá descanso. Como dije, morir es muy bueno para él. ¿Y nosotros qué? Eso no es relevante. ¿Alguien más derramó al líquido? Está inocorrecto. Afton no merece la muerte. Debe pagar por sus acciones. ¡Ay, chicos! ¿Pero qué les pasó? Estábamos ocupados. ¡Quemándonos! Pero ese no es el punto. ¡El punto! Es que a Afton no se le debería permitir. La muerte. No después de lo que ha hecho. ¿Ahora quieren ayudarlo? No ayudarlo. No ayudarlo. Pero si van a tenerlo vivo. ¿En serio? ¿Vale la pena? Entiendo que estén enojados, pero... ¡No entiendes vuestra ira! Si lo hicieras... No lo querrías matar tan pronto.